La situación es muy grave, acá del día 13 fueron levantadas la planilla compañeros que tienen de dos años, tres años, siete años, ocho años y son plantas permanentes. Si nosotros vemos dentro del tema de que el gobierno de la provincia, por el decreto que hizo a plantas permanentes, la señora intendenta no hizo o me hizo caso a dicho decreto. Y es grave la situación, reitero, del día 13 hasta el día de hoy estamos acá en la puerta del municipio y no tenemos ninguna solución hasta ahora. Nosotros siempre como gremio votamos por pacificación y como también en este momento pacíficamente estamos acá en la puerta del municipio. Sí, está la policía que respetamos totalmente su trabajo debido a que, bueno, ellos tienen que custodiar un edificio público. Pero hasta ahora no tenemos ninguna solución de la señora intendenta ni se aproximó al municipio. Es más, tengo entendido de que yo estuve ayer también acá, firmaba ciertos decretos, ciertas cosas, que entraba gente a trabajar cuando ella tiene gente que ha levantado la planilla con ciertos años de antigüedad. Nosotros vamos a continuar hasta que tengamos una respuesta concreta del gobierno de la provincia y del Ministerio de Trabajo, en la cual estamos en la espera y sí, con la desesperación de los compañeros. Fíjense que Navidad, feliz Navidad, dicen, pero yo no veo ninguna felicidad a Navidad cuando los compañeros están acá, que no saben si vuelven a trabajar o no. Fíjense que Navidad, feliz Navidad.